Más de 2.000 carnets de discapacidad están en proceso de anulación luego de que el Ministerio de Salud identificara que fueron otorgados de manera fraudulenta. Entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2020 se emitieron 2.920 carnets de discapacidad. De estos, 2.652 eran nuevos y 268 fueron recalificaciones. Cuatro provincias concentraron el mayor número de emisiones, Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manaví. La duda surge porque durante este periodo los procesos estaban suspendidos debido a la crisis sanitaria. Lógicamente los sistemas informáticos del Ministerio de Salud, no sé si se los bloquearon, que eso es lo que les contestará el Ministerio de Salud o cómo se trabajó y se detectó. El Ministerio de Salud informó que hasta el momento logró detectar a 22 profesionales que formarían parte de una red que entrega carnets de manera irregular. Estos 22 profesionales, ustedes me van a decir, pero es muy poco. Sí, pero estos 22 profesionales han emitido casi 30.000 carnets de discapacidad. Entonces, sin embargo, ya tenemos identificado 2.454 carnets fraudulentos en proceso de anulación. Entre ellos están incluidos los 210 de la emergencia sanitaria. Toda esta información se dio durante la primera jornada de comparecencias en la Comisión Legislativa de Salud que fiscaliza el escándalo que envuelve a asambleístas y autoridades. Uno de ellos, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien también compareció para informar que existen 100 ciudadanos inscritos para acompañar las indagaciones de los carnets de discapacidad. También hay siete peticiones de veeduría, informó Carolina Basante.